Todos juntos, no hay una confusión, es a propósito, todos y juntos, por la devaluación. En la rural, Sergio Massa dijo que su programa será con la gente y los mercados adentro. Lo hizo ante el círculo rojo en la Convención de la Cámara Argentina de la Construcción, es decir, el grupo de los seis, integrado por los anfitriones, la sociedad rural, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos, ADEVA, y la Unión Industrial. Lo más conspicuo de la tan meneada burguesía nacional. Esta es la burguesía nacional, no se confundan con la chicana de los reformistas y los populistas, la burguesía nacional es esta. No sólo con los mercados, sino rindiendo examen ante ellos, Massa, volviendo a Massa. No está sólo con los mercados, sino que fue a rendir examen. Lo que está con la gente adentro lo ponemos en duda, ya que es el superministro de Economía de un gobierno que duplicó la inflación, del 53-55 al 114, en lo que va del gobierno. Aumentó la inflación. Empujó la mitad de la población a la pobreza, mientras que la desocupación real ronda el 20%. Dicho por él, ¿eh? Su obsesión es pagar la estafa de Macri de 45.000 millones de dólares contraída con el Fondo Monetario, de los cuales no se ha pagado ni un dólar de capital, sino sólo intereses. Y se proyecta pagar esa montaña de dólares con el superávit de la balanza comercial. Se explica la proyectada de devaluación del 30% del peso ante el dólar. Por lo que no quedará nada para invertir y sí habrá más inflación, una caída del salario del 30%, menos trabajo, más pobreza y hambre, continuar con el estancamiento económico y seguir entregando los recursos naturales, el agua, el petróleo, el gas, el litio, el oro, el comercio exterior por el río Paraná privatizado, la cordillera de los Andes privatizada, el mar argentino en posesión de la OTAN en el que pescan los buques del norte imperial. Este es el mal menor. Este es el mal menor. Atención, votantes. Este es el mal menor. Tres al hilo. Bueno, Massa completa el trío de candidatos del peronismo con llegada a la embajada, después de Daniel Scioli y Alberto Fernández. Baluartes del programa extractivista agropecuario financiero exportador basado en el endeudamiento externo. Ahora, bajo la consigna de Massa, la obsesión debe ser un programa exportador para juntar todos los dólares que se necesitan para sacar al fondo monetario. Otra vez sopa, diría Mafalda. Y encima fría. Rodríguez Larreta presentó los nueve puntos de su programa. El más peronista de la clase capitalista. Por eso están inquietos los peronistas. El enunciado de los programas, el más peronista es Larreta, porque se cuidó de no decir las barbaridades que dice Massa. Porque Massa, como tiene que ser creíble, tiene que decir lo que va a hacer. En cambio Larreta, como ya saben, lo va a hacer, disimula y macanea. Pero bueno. Copiando la consigna de revolución productiva con la que Menem envió a la desocupación a 5 millones de trabajadores, la llamó la revolución del trabajo para garantizar que el empleo vuelva a ser el camino para salir adelante y vivir mejor en la Argentina. Que transformará, dijo Larreta, los planes sociales en trabajo. Pero no dijo de dónde saldrían los capitales para generar los 5 millones de puestos de trabajo productivo que necesita nuestro país. Si es por endeudamiento externo, le decimos que ya conocemos el resultado. Seguir pidiendo plata, ya sabemos el resultado. Este, si es por ahorro interno, no le creemos, porque no reducirá el enorme gasto suntuario, enorme, 200 mil millones de dólares, no es un vuelto, es casi la mitad del PBI argentino. 200 mil millones de dólares se van en pachanga de la burguesía. Ni tampoco la fuga al exterior por la clase que él representa. Pero Larreta quiere hacer trabajar casi gratis a los estudiantes, para esas pasantíes, estos chamullos, que es para hacer trabajar gratis a los estudiantes, para aprovechar su fuerza de trabajo y para tirar para abajo los salarios. Dijo querer terminar con la industria del juicio, ocultando que los juicios los promueven los empresarios, que violan las leyes laborales, para pagar indemnizaciones devaluadas por la inflación. Propone poner fin a los bloqueos, los cortes, mediante la represión. Terminar con la estabilidad en el trabajo mediante un fondo de cese para los trabajadores de alta rotación. Patricia Bullrich presentó sus propuestas ante el AMCAM Summit 2023, evento organizado por la Cámara de Comercio, ojo al nombre, Cámara de Comercio, pero no la que hablábamos antes, sino de los Estados Unidos en la Argentina. O sea que Bullrich presentó su programa ante los Estados Unidos en la sede argentina. Cuyo CEO dijo que es un espacio para fomentar un diálogo sobre temas pendientes en Argentina. Ahora, temas pendientes, enunciado que da miedito, temas pendientes, ¿con qué se vendrán? Respecto al Estado, lo voy a achicar y achatar, como Menem, son 6 millones, 6 millones, está hablando de, fíjense, de despido, 6 millones. Ahí hay que trabajar sobre la indemnización, es decir, despedir sin indemnizar. Y peor, sin brindar oportunidades de trabajo productivo. Sobre los convenios colectivos de ultraactividad, son los que ya vencieron y se siguen renovando, eso se llama ultraactividad. Hay que sacarlos. Son de 1975, es verdad. Y dice que están fuera de lo que hoy es la forma de trabajo. Claro, esos convenios colectivos fueron acordados entre empresarios, trabajadores y convalidados por el gobierno. Pero cuando los trabajadores tenían algunos derechos, lo que están proponiendo son nuevos contratos de trabajo sin derechos. Una forma poco disimulada de trabajo esclavo. No habló de crear trabajo genuino y menos de dónde obtener los recursos para hacerlo. propone un dólar único intermedio entre el oficial y el blue. Es decir, una devaluación del 50% con lo que la inflación aumentaría en esa proporción y licuaría los ya bajos salarios. Yo no sé si me salqué, pero Masa propone un 30% de devaluación. Bien, Javier Milei, el chico díscolo, tiene una propuesta que le dobla la apuesta a los candidatos mencionados, ya que para él la devaluación tiene que ser del 100% al proponer la dolarización con un dólar al valor del mercado. Como ya dijimos, esa devaluación se trasladaría a los precios con la consecuente caída de los salarios. Dice tener los 30.000 millones de dólares necesarios a partir de diversas gestiones. Misterioso, a partir de diversas gestiones. Sobre las que no dio detalle. Esa montaña de dólares, poco menos de lo que el Fondo Monetario le dio a Macri, cuando ya ningún buitre le quería prestar a la Argentina. Ahora que no estamos mucho mejor, la negociación por ese monto no se puede ocultar bajo la alfombra. Lo que nos hace pensar que Milei sabe que no va a ser presidente, por lo que puede chamullar a gusto sin responsabilidad. Juan Grabois declaró que el que gana, gana, y el que pierde, acompaña. Y que el voto a la fórmula encabezada por él es útil porque en la medida que aumentemos el caudal electoral, podremos fortalecer el poder político, le agrego yo, para no ser deshonesto, de masa. Es decir, que su candidatura juega el papel de colectora. Si el gana, esto sí lo dijo, dio la posibilidad que masa, si deja la bandera norteamericana, si masa deja la bandera norteamericana, lo dice Grabois, no lo decimos todos los fuegos, si deja, puede que sea su ministro de Economía, sumando confusión en un pueblo que ya se comió tres sapos. Si querés avanzar en las medidas que enunciás, le recordamos, una modera única con Brasil y luego en América Latina, reducir los márgenes de ganancias de los supermercados, limpiar las mafias judiciales, suspender los pagos al fondo, no lo vas a hacer con masa como ministro. Tampoco dejas claro qué vas a hacer con el litio, las tierras raras, el petróleo, el gas y demás fuentes de energía, si son para industrializar o para exportar. Solo el loable fondo del litio para la educación y una ley de alquileres que los abarate suena a poco. Y hablando de represión, Grabois, no olvidemos Guernica, Facundo Astudillo Castro, la Gendarmería inundando el Gran Buenos Aires, Salta y otras provincias. También dirigido a Grabois, no nos gusta hablar en términos de generación, pero en todo caso, no somos la generación diezmada, no nos hagan desaparecer nuevamente. Somos las y los que luchamos por una Argentina y América Latina unida, libre y socialista. Nuestro programa de revolución industrial da respuesta a la situación de la Argentina, tanto en el corto como en el largo plazo, ataca la dependencia política, el estancamiento económico y la sujeción militar a la OTAN. En lo inmediato presente una alternativa a los programas antes analizados. Parte de sustituir el endeudamiento externo por el ahorro interno. Para bajar el precio de los alimentos, hay que separar los precios internacionales de los locales y evitar la fuga de divisas al exterior. Para eso hay que nacionalizar el comercio exterior, incluidos los 31 puertos privados sobre el Paraná y nacionalizar los bancos. Sustituir el IVA por impuestos progresivos, que más grave a los que más tienen, en particular grave a los gastos en lujos, así reducir a la mitad el gasto suntuario. Construir en nuestros astilleros los barcos de una marina mercante del Estado Nacional. Emprender una reforma agraria que se base en unidades productivas propiedad de todo el pueblo y administradas por sus técnicos y trabajadores. Y que la deuda la paguen los que la contrajeron y se la robaron. No nos la docen al pueblo argentino. Este programa es el punto de partida de la revolución industrial, que garantizará a todas y todos trabajo con salario, salud y educación, bases de la independencia nacional y el socialismo. Bueno, hasta ahí llegamos. Lo decimos suavecito, pero vamos al fondo de la cuestión. ¡Gracias!